El problema del presidente no es que no pueda defender su propio proyecto político El problema que tiene el presidente de la república es que no tiene proyecto político Yo creo que por ahí va Porque una cosa es lo discursivo, el relato, lo simbólico Que estos muchachos son genios, de verdad son genios Transformar un árbol común y corriente en un símbolo de toda una generación completa De un gobierno en particular Y no decantar en ninguna propuesta concreta Más allá de mentiras reiteradas, ¿cierto? Vamos a condonar el CAE, vamos a pagar la deuda histórica a los profesores Vamos a entregar el balón de gas más barato de la historia de la humanidad Siendo que es el más caro de la historia de la humanidad Finalmente estos muchachos son la contradicción en sí mismos ¿Tú puedes confiar en un gobierno que un día te dice A, el día siguiente te dice B Y finalmente termina actuando con C, pero está pensando Z?